Oye, pues ya lo decía Pablo de hace mucho tiempo en el mundo de la música, mucho tiempo estuviste componiéndole a otros artistas como Alexander H. Además, ¿en qué momento te decides yo también voy a cantar? Bueno, es una historia chistosa porque fíjate que yo hasta hace relativamente poco como que me sentía muy incómodo cantando enfrente de la gente. Tenía así como que un pánico escénico, entonces como que me sentía muy cómodo yo como produciendo y estando tras bambalinos y así, pero la realidad es que todo el tiempo he estado componiendo, desde que soy, o sea, desde muy chiquito como que me gustaba mucho escribir canciones y entonces, pues hace poco, ahora sí que por presión familiar, mis hermanos y mis amigos fue así como que, oye, ya, ¿cuándo vas a sacar lo tuyo? Y es ahorita que nos decidimos a salir con este sencillo que es de madrugada. Es que también debe ser difícil, ¿no? El hecho de componer para otros, ver que tus canciones funcionan, que conectan y que a veces, digo, la interpretación es de cada quien, pero a veces la interpretación igual no es lo que te imaginabas. Y dices, oye, sí, pero el sentimiento es mío, yo la escribí y ahí le falta eso que yo le doy. Y esa parte ya la estás demostrando. Al final de cuentas, es tu autoría la que está ahí en juego. Bueno, eso sí, definitivamente, aunque fíjate que es chistoso porque hay esta frase que me gusta mucho que dice que una canción es de quien la hace suya, ¿no? Entonces, tanto para los que la escuchan como para los que la cantan, creo que más bien es una cuestión como de ponerla allá afuera y que la gente la escuche y ver que tu canción está conectando. Como que por ese lado igual es increíble como ver que tiene difusión ese sentimiento que plasmaste, ¿no? Oye, Pablo, pero a mí me llama la atención esta parte de me daba miedo escénico, pero fíjate, es que hay una diferencia entre tener miedo, entre que no te guste, ¿no? Porque hay gente que no disfruta la tensión y al final del día cuando estás arriba de un escenario toda la tensión es para ti. Hay gente que no canta bien. O sea, pues hay mil caminos para no hacerlo. El tuyo fue el miedo, ¿no? Te da miedo escénico. O sea, de cierta forma te incomoda que te vean o que te pongan atención. ¿Cómo lo superaste? Porque pues todos tenemos muchos miedos en la vida, pero no siempre los afrontamos y tú terminaste siendo una carrera de tu miedo. Sí, ¿no? Bueno, creo que más bien era como un miedo a que no fuera suficiente lo que estás haciendo, a que, no sé, o sea, no sé si interpreto bien, no sé si canto bien, ya sabes, como que todas estas cosas, pero creo que es importante simplemente como hacerlo y yo he tenido, la verdad, muchísima suerte porque la recepción ha sido increíble. Entonces, pues ahora sí que ha sido un camino fácil, ¿no? Y de ahí ha ido creciendo, la verdad, y ahorita estoy feliz, estoy enamoradísimo de este nuevo sencillo y de esta nueva etapa. Entonces, la verdad, estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno. Oye, hablando del sencillo, cuéntanos de esta producción que estás haciendo. Cuéntame de madrugada. Exactamente, cuéntame. Ay, Pablo. ¿Les digo esos pablos? No quería decir eso porque se iba a malinterpretar, por eso me quisiera dar más. Bueno, es una canción que yo escribí y yo produje. Bueno, y... Y yo la canto. Y yo la canto y yo la bailo. Y yo cobro la regalina, todo, todo completo. No, fue una canción que escribí y que me gustó mucho. Yo la parte de la producción la disfruté mucho porque a mí me gusta mucho el instrumento con el que me siento muy cómodo es con la guitarra, ¿no? Pero también al mismo tiempo me gusta mucho el tema de usar sintetizadores y fierros de estudio. Eso me encanta. Entonces, como hacer esta fusión entre guitarra, porque empieza como que con una guitarra rítmica, pero con un poquito como medio blucerona, con un tono como blucero. Y como que poco a poquito se va convirtiendo como una canción de EDM pop, ¿no? Entonces, este... ¿Ves? Sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Exacto, sabe lo que hace. Entonces, este... Bueno, disfruté muchísimo esa parte. La letra habla como de este momento, como de este deseo de querer estar con alguien así, con... Así en la primera luz del día, abrir el ojo y como sentir que ahí está esta persona, ¿no? Entonces, es como un deseo. Es una canción creo que muy, este... Muy dedicable. ¿A quién? Exacto. ¿En tu parte a quién? ¿A quién? ¿A quién? No, yo tengo a quién dedicársela. Ahí está mi esposa, Majo también, pero... Buenísimo. Pero Pablo Alcuadrado, ¿a quién? No, yo se la dedico igual a mi novia, que vivo la verdad enamorado de ella desde hace un par de años, ¿ya? Entonces, este... Pues, ella ha sido la fuente de inspiración para muchas canciones. Y es chistoso porque es muy penosa. Entonces, este... No le gusta que digas en el concierto, está para ti, ¿no? No, bueno, hago esto en un concierto y se muere, sí. Sí, sí. Bueno, pero debe ser bonito tener un novio tan romántico. Aparte, el video está padre en Tulum, ¿no? Sí, sí, sí. Lo grabamos en Tulum, Quintana Roo. Es una canción muy... Pues, tiene una vibra muy de verano, ¿no? Entonces, queríamos como que... Así... Que el color... Que el video como que tuviera mucho color y fuera como muy alegre. Entonces, este... Pues, por eso lo tiramos allá. No se me ocurrió un mejor lugar que el Caribe Mexicano, que es divino. Con los colores que tiene. Claro. Oye, Pablo, y tú eres... Es que me causó gracia el comentario que dices de que fue fácil. La realidad es que, fíjate, tú empezaste en redes sociales, ¿no? Haciendo los covers hasta que te lanzas a hacer tu propio material. Hay mucha gente que lo hace y no pasa de ahí, ¿me entiendes? O sea, que sube un video que puede ser muy, muy bueno, pero lo ven 100 personas, no 100 mil, ¿sabes? Entonces, ¿cuál dirías que fue ese ingrediente secreto que hizo que a ti te funcionaran las redes sociales hoy en día que hay tanta oferta? Híjole, pues, creo que no parar de subir cosas, eso ayuda muchísimo. Ser constante, eso ayudó mucho. Y sobre todo, hacer las cosas de corazón. Yo creo que las cosas, cuando son reales, cuando son orgánicas, son sinceras, jalan, ¿no? Y funcionan y conectan con la gente. O sea, porque, como tú dices, ¿no? El tema este de que haya gente que canta canciones de alguien más. Hay unos covers que me gustan más que las versiones originales, ¿no? Y hay algo, hay una magia, hay algo con lo que... Algo que te está moviendo, que te está tocando estas fibras, que es lo que hace que conecte, ¿no? Entonces, pues, creo que eso, o sea, ahora sí que respuesta corta, simplemente hacerlo de corazón y hacerlo con sinceridad. Oye, Pablo, antes de cerrar y que nos invites a, obviamente, a conocer tu música, tu propuesta, tengo una duda. Te escucho y escucho a alguien sumamente sensible que percibe lo que hay alrededor, que lo demuestra en sus canciones, que lo demuestra en composiciones para otros artistas. Entonces, ¿así eres en tu vida real, a lo que me refiero, con tu pareja, con tu chica, que de repente te nace, agarras la guitarra, le cantas? ¿Eres así en la vida real, en tu casa? ¿Eres alguien que vive la música también en la parte íntima y personal? Sí, de hecho, ha sido un problema, me han tenido que frenar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esperamos, imagínate que a mí... Sí, sí, en frente de la familia. Exacto, sí. O estamos ya saliendo deprisa a algún lugar y de repente ya agarré mi guitarra, ¿no? Y estoy así cantando y es así como de, oye, ya vamos tardísimo, ¿no? Entonces, como que sí me pierdo un poco. Sí, es que lo noté, dije, sí, la tienes a flor de piel. Sí, sí, sí. Oye, Pablo, ¿y con qué sueñas? Aprovechando que eres tan sensible y tan honesto, aquí lo hemos visto, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas como artista? ¿Dónde quieres llegar? Mira, a mí lo que más me gustaría es como que, ahora sí, que mi música llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Sentir que puedes como conectar y mover a la mayor cantidad de personas, eso es para mí como lo más importante y, bueno, eso es una vertiente. Y la otra es que me encanta hacer música para películas, eso también, el tema de la orquestación, de la composición, es algo que me encanta. Entonces, mientras esos dos caminos estén cumplidos, cubiertos, eso es con lo que yo sueño. ¿Ya lo has hecho, lo de las películas? Sí, 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 ya he tenido la oportunidad de hacer música para algunos cortometrajes, para un par de largometrajes, me apasiona mucho eso también. A ver, entonces, ahí te va una pregunta doble. A ver. ¿Con qué director te gustaría trabajar para hacer la música? Y dime, ahorita que también vas a seguir componiendo eso, ¿quién te gustaría que interpretara alguna de tus canciones? ¿Vivo o muerto? No importa. Ok. ¿Director? Puede ser así... De donde quieras, de donde quieras. Uf, Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, ok. Va a mí al rato, para que le digamos. Ok, bueno, también traigo mi guión, traigo un guión también que escribí, ¿soy guionista? No, no es cierto. Y ¿quién me gustaría que interpretara una canción? Híjole, me encantaría hacer un dueto con alguna mujer así que cante bonito, ¿no? Como, no sé, me encanta Joy de Jesse Joy, me encanta Melissa de Matiz, me gusta mucho jazz, playa limbo, eso me gustaría. O bueno, ya sí, sí, o también Alicia Keys, ¿por qué no? Pronto, pronto. Hay que soñar en grande, ¿qué no? ¿Por qué no, no? Sí, claro. Oye, ¿dónde podemos encontrarte? También tu música, ¿vas a tener próximas presentaciones? Bueno, de presentaciones ahorita estamos como afinando detalles para, de algunas fechas en, por distintos puntos de la república, ¿no? Y, este, mis redes sociales, estoy como, en todas las redes sociales estoy, Instagram, Twitter, YouTube, arroba Pablo Sauti, ahí me pueden encontrar, y ahí van a encontrar noticias mías también. Perfecto, muchísimas gracias por la visita, Pablo. Gracias a ti. Mucho éxito. Mucho éxito. Vas a triunfar mucho. Sí, cómo no. Gracias, gracias. Ya lo veremos con Cuarón. Exactamente, con Cuarón y con Alicia Keys, vas a ver. Ok, ¿dónde lo espero? Aquí ahorita, vamos a platicar con él. Acá en el café. Buenísimo, ya. Oye, tengo una pregunta, ¿te gusta el metal? Me gusta el metal. O todo lo que hay detrás de todo este género. Oye, es que suena raro, porque ¿te gusta el metal? Sí, exactamente. Me gusta el metal. No, sí, sí me gusta mucho el rock, claro. Mi background es rockero completamente. A ver, ¿grupo de metal favorito? Grupo, uf, había un grupo noventero que me gustaba mucho, que se llamaba Gamma Ray, que es como medio underground. Yo a él no lo subisco, la verdad. ¿A qué te miento? Es medio ahí, es lo que uso para el gimnasio, ¿no? Ah, bueno, no, pues sí. Sí ha de funcionar, ¿no? No, pues sí. Oye, es el tema que sigue, ya está del otro lado Elsa y la bolimón, que nos van a platicar de todo lo que hay detrás de este género. Tan, tan puro que es el metal. ¡Gracias por ver el video!